El hombre del oeste es también alguien que no quiere integrarse en la acción y al final no le queda más remedio que reaccionar y recuperar el pasado. Y otra característica suya es el despertar de las ciudades. Siempre llegas a una ciudad y ves que se está empezando, aquí inmediatamente colocan unas lonas, dos tablas, dos clavos y ya tienen un salón, las calles embarradas, todo. Porque a él le gusta, yo creo, los héroes en movimiento, la gente que está moviéndose, es el cinto. Un país en movimiento. Un país en movimiento. Es curioso que la caída del Imperio Romano se fijara precisamente en justo lo que no había hecho hasta ese momento, que es el hundimiento de algo. Porque hasta entonces, como tú dices, lo que le gustaba era la gente que estaba haciendo país, que caminaba al otro lado de la colina, que nunca tenía, que los horizontes y las tierras estaban lejanas. Además, él viene a España, por ejemplo, hace el CID o hace la caída del Imperio Romano. Yo creo que nunca había salido un paisaje como cuando él pone la cámara en balsaín, todo aquello de Marco Aurelio, donde está el apartado, la mezcla de la nieve con la madera, esas fortificaciones. Era una maravilla el entierro de Marco Aurelio, por no hablar del CID, que me parece que a nosotros nos parecía todo es maravilloso. Esa es una película también con... Una maravillosa película. Era tan sorprendente que hasta casi no nos parecía romana en el sentido de las clásicas y habituales, porque veías una realidad que hasta entonces se te había ocultado prácticamente. Pero a mí lo que estás hablando de los interiores, que me parece muy digno de destacar, hay dos secuencias que prácticamente son iguales de plano, en las cuales una entra con la mano vendada, que es cuando mira el revólver, y la otra en la cual ya puede coger, que esas tienen una luz intensísima para dar una dramatización total a este rato. Para dar mucho valor a los revólveres. Porque, claro, y normalmente es el hombre que está con la... tiene que tener paciencia para poder vengarse. Y lo hace, si no recuerdo mal, él está bebiendo café, a la izquierda el fotograma está colgado, el revólver, y él se toca la mano, ese es un plano asombroso. Y la mueve, que es una cosa muy... Lo mira primero fuera de cuadro. Igual que ese otro plano debajo de la tarima, que pocas veces se ha hecho esos planos. El final... Cuando está el tiroteo, ¿no? Y entonces él coloca la cámara debajo de la tarima, de la calle, va a lo más bajo del lugar, del poblado, esa es otra secuencia. Otro tiroteo prodigioso que viene precedido por un rodaje en interior dentro del salón, del castle este de Ruth Roman, no diré Ronda Roman, de Ruth Roman, que en un momento determinado ya está en el primer plano y se ve por el fondo, es claramente un forillo, además forillo facilita por el hecho de que es una construcción que se está haciendo, ¿no? ¿Cómo pasa a McIntyre que le va a tomar las vueltas para dispararle desde la espalda? Es decir, da en el mismo plano dos tipos de información para que lo vea el espectador y eso justifica la salida después de Ruth Roman y el sacrificio que hace cruzándose, dando algo por alguien, por romper la máxima de que los dos nadie debía confiar el uno al otro. Y hablando de sacrificios también, como dices, es interesante saber el sacrificio hacia el honor del series que uno representa, en cambio es lo que él dice que está vivo. O sea, que él como caminante por el mundo sabe que lo que es importante es, haya honor, honor, seguir estando vivo, que es lo que le dice al compañero. Y luego una cosa que produce asombro del cine del oeste de los años 50, que lo de menos es que esto sea una película universal, podía haber sido Warner o podía haber sido de cualquier otro, Paramount, era lo que llamamos producción. Es maravillosa la película, no sé, los caballos, la caravana esta, las cosas que llevan encima, las pieles, cómo van vestidos de verdad, el río y el barco de aspas, el salón, las calles, es una producción maravillosa. La pancha de nieve, la luz de nieve. Está rodado maravillosamente, yo como por un placer por hacer cine, un gusto de hacer cine. Era una época a mitad de prácticamente, a mitad de siglo, donde el cine prácticamente también lo era todo y es maravilloso como hay como un amor por el oficio. Todos los departamentos, utilería, atrezo, maquillaje, decorado, está en función de contar una historia, de contar una película de la mejor manera y está hecha de la mejor manera. Está muy bien mezclado todos estos aspectos con el aspecto moral de la película, porque a mí me parece que otra de las grandes... La mirada, por la mirada de Mang, es maravilloso. Uno de las grandes problemas de sus héroes es que siempre están en una contradicción entre lo que son y lo que podrían ser. Y la lucha de este hombre es una contradicción entre lo que es él y lo que podría ser y que se demuestra que presionado por el entorno, porque siempre es un poco el hombre y su entorno, presionado por el entorno, al final se convierte en otra persona, que es lo que todo el tiempo estás pensando que podría llegar a ser y que no llega a ser hasta el final. Es que todo eso, que es una reflexión moral sobre los seres humanos, sin embargo no está dado de una forma plasta y pesada, sino que está dentro de una historia abierta, de grandes paisajes, itinerante, con personajes secundarios. Yo creo que están muy bien mezclados ambos aspectos en los Western Demand y sobre todo en este. Y como de mucho recorrido, por eso digo yo, casi hay como 8 o 10 películas que podrían haber salido, porque tiene muchos subtemas. Exacto, es que es una película muy novelesca, que decía Romanes, que era el verbo que empleaba André Basen al calificar casi todos estos Western de los años 50. Y es verdad, es que tiene muchos subtemas, muchos personajes, como dice Antonio, riquísimos, porque además servidos por unos característicos como J. Flippen, como Roy Aldano, como Jack Elam, como Henry Morgan, como Juvie Johnson, que además los utiliza bastante en esta época de sus películas. Porque lo que creo, también como tú dices, José Luis, es que hay detrás de un productor muy sabio al utilizar los elementos que había en las películas de Universal, porque Aaron Rosenberg, que es el equivalente, bueno, por lo largo de las películas de Brown con Randall Scott y con Boetitier a final de los años 50, es el que produce Winchester 73, Horizontes Lejanos, Bahía Negra, otra película extraordinaria, que ojalá la puedas poner aquí, Música y Lágrimas, que hayamos puesto, y Tierra Lejana. Es decir, son cinco películas con el equipo James Stewart, Aaron Rosenberg, el productor Anthony Mann, con elementos, evidentemente, de la Universal, porque son todas cinco películas Universal, pero qué películas tan diferentes y con un diseño de producción tan diferentes, porque incluso los propios westerns, Winchester 73, Horizontes Lejanos y Tierras Lejanas, obteniendo elementos, si los acabo de decir ahora mismo, muy parecidos en las películas, tanto de fondo como de forma, acaban siendo películas muy diferentes a la hora de señalar, y yo ya solo señalo un pequeño detalle que creo de producción que es estupendo, si nos lo pone Juan Bustos es mejor, ¿cómo es la zamarra que lleva James Stewart? Está absolutamente agujereada, es decir, nada raída, nada del atreso tradicional. Pero está limpia, curiosamente está limpia a las películas que nos estamos siempre acostumbrados a ver, llenas de polvo y sucias, en cambio está limpia. Que Walter Brennan hay un momento que está lavando las camisas. Exactamente, que es una película donde el agua, el mito del agua está presente y también hay en esta película. Pero además es que luego por la estructura del paisaje, al no estar en desiertos, claro, normalmente no puede haber polvo, lo que hay es que a veces están helados. Pero hay como un respeto a los personajes hacia la propia naturaleza, ellos también quieren comportarse limpiamente porque hasta los más barbudos y desastrados tienen otra presencia física de limpieza acostumbradas a otro tipo de películas. Está más cerca de la quimera del oro, claro, como un vestido. Es muy parecido a la quimera del principio, que es el de la fila de pioneros subiendo por el paso. Claro, por el glaciar, ¿no? Hacia el glaciar, sí. Este mismo año, Mann hace El hombre del ánimo y también, que es una película totalmente distinta, como estás tú diciendo, la cantidad de registros que tiene. Pero a mí el enfrentamiento entre las dos mujeres, entre Ruth Roman y Corín, René, en la película, me parece que es una película ya solo de por sí, que podría ser perfectamente una película de vaqueros, como hemos visto algunas, en las cuales hay un enfrentamiento por el héroe, ya no digo Duelo al Sol ni cosas de estas, pero por supuesto, pero digo de estas menores, porque son dos personajes muy característicos y a mí Corín me encanta. Hay una secuencia estupenda, que es cuando él vuelve, tras ser herido, en el intento de salida que hace y cuando matan a Walter Brennan, cuando aparece Ruth Roman dominando absolutamente la situación y dice, pídemelo. Y James Stewart le pide que se quede. Todavía el personaje no ha acabado de cambiar, ¿no? Hay una escena... Todo el aire ese de la noche falsa, que es cuando Ronda, el personaje de Ruth Roman, está apartada y él se acerca a darle café y el truco que ella emplea de tirar el café para luego decirle, tráeme otro café y darle el primer beso. Y se acerca a coger el pocillo y darle el primer beso. El hombre que aparentemente confió y le hizo perder una casa, unos criados en San Francisco, absolutamente todo para empezar. La llevó a la ruina. Y de repente aparece alguien que encarna ese ideal de hombre que él ha tenido y ella se agarra desde el primer momento. Hay una complicidad entre ellos y le apoya, pese a que las decisiones que toma de ir por el camino más largo, etcétera, salvo el del glaciar. Hay un plano muy revelador. ¿Cuando se miran? No, yo iba a decir otro muy revelador, que es la secuencia final, cuando es el tiroteo fuera y dentro están el juez y ella sin saber el resultado.